mami, ahí le traen, ahí le traen mami ahí le traen, ahí le traen si, ya lo traen ya lo traen, sientes sientes mejor, que rico sientes que ya le traen ya le traen que rico ahí viene, ahí viene mira lo que le la verdad es con ellos vamos a ver ándale y en el también me vas a regalar me vas a regalar más limón me gusta bañar el limón ajá y miren que bonito bien dijo miedo gracias si, más limón los que puedas porque ya me dicen me gusta vamos a desenvolver que sorpresa que sorpresa este queda en baño rosado este es baño colorado este es baño ay me da un pedacito que es eso blanco huevo y tortura huevo y tortura huevo y tortura yo recuerdo recuérdame recuérdame cuando vivías aquí aquí en acajutla la hervilleta te vas a hacer vamos a probar vamos a probar esta delicia ay que rico para que perdiar rollo y yo para que perdiar rollo y para que perdiar rollo y barro mira aunque usted ve italiana saque de tortilla miren señora por primera vez en la vida me voy a echar una de esta uy una mosca una mosca mira que rico les recomiendo que vengan aquí gracias vengan al restaurante acajumplame ven señores yo tanto que tenía 10 no venir al país no caiga mal miren miren es tan sabroso no hablan de nadie aquí le espero florcita para que traerla aquí que comamos aquí puntas esto está rico señora miren como agarró y le metió todas las tortillas que ingrato porque no me quité porque no pero ella no me va a comer todo el arroz me va a ayudar bueno bueno nos vamos a dejar porque la tripa pica bien bye 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 yo